Tienes sus pies, tienes sus caras, tienes sus labios Tienes tus besos, eso no hay nada Siento que todos nos ponemos dentro de mí, el perro desea Pero no pasa nada en mí, ni de ti por lo que querían Quiero lo paga, pero no hay quien lo paga En mis pensamientos no paro y amarte Yo sé que me extraño así que soy bastante Creo que en estos días ya cuelgo los guantes Pero antes cura me estaría pa' que ya no sangre mi corazón Mira el charco en paz hasta de mí No sé si lo recuerdas pero te he dejado así Peruanita bella acá con un cuerpo a lo Brasil Me tiene enganchado y si tú Bebido por ti lo dejo todo Necesito de tu beso porque me ahogo Solo tus caricias hacen que yo cambio el mundo Una joda a mi lado y me sigo sintiendo sola ¿Dónde estabas tú cuando yo no podía ni seguir con mi vida? No sabes de mi ruina, de mis caídas, de mi vida potrías No me te hicieras la puerta, no me persigas Tú no cargas sus vibras No entiendes que tus mentiras a mí me hostigas Tu falso humor no me lees Quiero sus pies, quiero sus caras, quiero sus labios Tocando mi cuerpo, besándome el alma Siento tu demonio muy dentro de mí, espero que salga No gasto energía ni tiempo, mujer, ya no hay quien lo viva Pero no hay quien lo viva Su piel, su cara, su mano no se da Llegamos en la mesa, la noche está alborotada Su piel, su cara, su mano no se da Llegamos en la mesa, la noche está alborotada En mis pensamientos no paro y amarte Yo sé que me extraño así que soy bastante Creo que en estos días ya cuelgo los guantes Pero antes cura me estaría pa' que ya no sangre En mi corazón Mira el charco empapate de mí No sé si lo recuerdas pero te he dejado así Peruanita bellaca con un cuerpo a lo Brasil Me tiene enganchado y se to... Pro, 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 pro Gracias por ver el video